Arcelino Roque 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 La voz un poquito de retorno Díselo, Carlitos, díselo Desde el cielo veré por ti y haré tus pasos Quiero verte feliz Desde el cielo veré por ti Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Besa zapatearita Ay amorcito, no llores por mí Ay amorcito, no sobras por mí Aprovecha mientras puedas vivir En vida yo quiero verte feliz Ay amorcito, no llores por mí Ay amorcito, no sobras por mí Aprovecha mientras puedas vivir En vida yo quiero verte feliz Ay amorcito, te lo que sharing Y me lo welcome Ay amorcito, no llores por mí Ay amorcito, no llores por mí Mira tu Dollars Arriba, y las manos, arriba ¡Esa batacita! ¡Ey, ey, pisadiza, pisadiza, pisadiza! ¡Eso! Unita más, unita más, unita más, unita más ¿Cómo lo bailas, hombre? Unita más, ¡vamos! ¿Dónde están esas palmas? Muchas gracias a todos los hinchas de Los Aires Gracias.